En Moca, el grupo de los peregrinos encabezó una marcha junto a los moradores de la Ermita y el Paso de Moca para exigir el servicio 24 horas de energía eléctrica, asfaltado de calles y mejoría de la seguridad ciudadana, entre otras problemáticas sociales. En esta comunidad de la Ermita, Paso de Moca y San Víctor, vive la gran mayoría de los funcionarios de este gobierno, que parece ser que nada le importa y que no le duele a esta comunidad. Uno no puede comprar nada para guardar en la nevera, hay que lavar a medianoche y todo se daña. El agua, una vez a la semana, a veces hasta 22 días duras sin mandarla. Se han reunido con el director regional de Denorte y solo los que le han vendido hay sueño. De no obtener una respuesta de las autoridades, los organizadores de estas comunidades advirtieron por realizar otro tipo de protestas en los próximos días. Otros que también se manifestaron de manera pacífica fueron los moradores de Las Canas, una localidad rural de La Vega. Cuentan que los muertos por accidentes de tránsito suman decenas por el mal estado de la carretera que conduce a la presa Tavera, que por demás es un punto ecoturístico los fines de semana que es frecuentado por cientos de personas. Esta vía conecta a 24 comunidades que suman 28 mil habitantes. Lo que hay son 36 kilómetros y esos dos pedazos de ratrero aquí no han tapado un hoyo, van 45 muertos, lo dice Lucho Díaz. Esta fue la comunicación que le entregamos al presidente y aquí tenemos la que nos recibió el Ministerio de Obras Públicas Santo Domingo. Que queremos que nos afecten en la carretera de la presa, la principal, que eso da pena y la de Las Canas para allá, para Jimayaco. Que eso nos parece un huacay de huevo, nada más de tanto hoyo. Desde Moca, provincia Espaillat, José Zapata, 1 más 1.